Ok banda, ya terminamos, ya cambiamos su bujía, ya cambiamos su aceite, hasta ahí todo bien, ahora vamos a sacar el carburador para igual darle una limpiadilla, aquí nada más, pues en este caso, en la mía pues quedó así, quitando el asiento, este, y aquí está el carburador, podemos acceder a él fácilmente, cabe la mano perfectamente, hay que quitar este tornillo, y otro que hay por el lado de acá, por acá, y ya, sale, sale, sale sin ningún problema, igual puedes retirar la manguera de la gasolina, y déjenme lo saco y les muestro, aquí nada más voy a ocupar una llave de 10 milímetros, y es todo, para quitarlo, ahorita que ya lo tengo afuera les muestro que más voy a hacer. Ok, ya le quité sus dos tuerquitas al carburador, y voy a quitar la manguera de gasolina, pero en este caso, mi manguera pues ya está directa al tanque, no tiene llave de paso y nada, así que voy a ocupar la bujía vieja, para ponersele a la manguera y que no se esté ahí tirando la gasolina. Y ya, el carburador pues está, pues ya suelto, no traigo filtro de aire, sí, ya sé que no traigo filtro de aire, pero, pues así lo traigo yo, ustedes sí pónganle, porque si no les va a ocasionar bastantes problemas a futuro. Se me quito la manguera, y ya les enseño. Ok, bandera aquí, pues, ya siempre no le puse la bujía, porque pues nada más poniéndola así para arriba ya, se quedaba sin tirar. Como no traigo ahorita mucho gas en el tanque, pues, ahí queda más o menos. Este, también le vamos a llenar ahorita su tanquecito, que son 4 litritos nada más. Entonces, ya tenemos aquí afuera el carburador, ¿verdad? Ya nada más hay que aflojar. Me pongo esto por aquí, nada más hay que aflojar. Esta parte de aquí, del chicote de acelerador, ya saben, dando vueltita con la mano debería salir. Y, listo, vamos viendo, ahí ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, y salió. Tenemos aquí afuera el carburador. Ahí sale la manguera, se nos viene la manguera, listo, aquí está. Aquí está el carburador, yo traigo este carburador que es de lo más sencillo que hay. Ah, no, fue con la marca, ahí está. Esa marca, la verdad no sé qué onda con esa marca, pero es lo que traigo. Y, pues, ahorita déjenme, ahora el carburador para empezar a limpiarlo. Hay que empezar a desarmarlo, solamente hay un desarmador de cruz. Y, en este caso, yo voy a usar unas pinzas de presión a la manera más rústica y sencilla. Que todos tenemos unas pinzas de presión por ahí. Y, pues, el desarmador de cruz para quitar los tornillitos, estos de aquí abajo de la cuba, son 3. Y, ya ahorita les muestro qué onda adentro. Es bastante sencillo de desarmar. La mayoría de ustedes, pues, yo me imagino que sabe. Déjenme le quito. Ah, ya está teniendo gasolina, porque está llena de gasolina. Déjenme lo aflojo y ya les muestro. Con el desarmador de cruz, acuérdense. Ya retiré la cuba con los 3 tornillitos. Hoy pueden ver los 3 orificios que tiene. Y, miren la suciedad del fondo. Creo que hoy lo alcanzan a ver. Sí, la suciedad, bastante suciedad en el fondo. Entonces, si ya le hace falta su lavadita de carburador. Igual voy a quitar las espreas. Son esas dos que están ahí. Si encuentran a ver. La más larguita y la que sigue. Este tornillo de acá, pues, es el de mezcla de combustible. Ese no lo muevan para nada. Si la moto está jalando bien, pues, no tienen por qué moverla. Nada más las espreas. Ahorita vamos a tirar esta gasolina. Y les voy a enseñar cómo lo voy a lavar yo. Miren aquí al fondo. Tiene bastante, bastante suciedad. Eso es lo que hay que retirar. Porque, pues, luego hay problemas para el encendido. A la hora de desarrollar las revoluciones. Miren. Toda, toda, toda esa suciedad del fondo. Entonces, ahorita la vamos a retirar. Igual vamos a retirar esta y esta. Como les decía, esta no la muevan, no la toquen. Si el carburador está funcionando, ahí está bien. Entonces, esta y esta nada más. Las quito y ya les enseño. Ya quité aquí las dos espreas o como ustedes les llamen. Estos que van aquí. Espreas, se llaman. Que hay que revisar en estas. Que, ah, no enfoca, no enfoca, no enfoca. A ver si aquí enfoca. Ok, que hay que revisar. Pues, que esos pequeños orificios, no sé si se alcance a ver. Ah, es que no enfoca. Eh, que a los pequeños. Déjenme ver, déjenme ver. Ok, creo que aquí se ve. Que estos pequeños orificios de aquí no estén tapados. Con suciedad, con suciedad, con basura. Algunos les meten algo para limpiarlos. No es recomendable, nunca, nunca le metan nada. Simplemente, usen carbuclín. O en este caso aquí yo voy a usar, pues, aire. Aire a presión, con el compresor. Este, para limpiarlo. Y es todo. Igual, pongan aire a presión por aquí, por aquí, por todos los orificios que puedan. Para que salga todo el tipo de suciedad que pueda haber. Igual, en esta espría. Hay que revisar que estén libres los orificios de aquí. Y el de, que conduce hasta el otro lado. Ahí se puede ver un pequeño puntito. Entonces, igual de este lado. Que todo esté bien limpio, pero nunca le metan nada aquí. Ni agujas, ni alambres, ni nada. Simplemente con aire a presión, o con algún solvente. Algo para que se limpie la suciedad y listo. Igual acá. Nada más, este, hay que quitar el flotador. Este, pues, esta presión. Un pasador que va de aquí a acá. Sale a presión. Sale este hacia acá y ya está. Esto es todo. Ahorita déjenme lo limpo a presión y ya les enseño. Ok, aquí lo único que yo tengo es esta pistola que es para pintar. Pero, voy a ponerle un poquito de gasolina aquí. Pues, no tengo carboclin, así que voy a ponerle un poquito de gasolina. Aquí, y lo voy a conectar al compresor. Y, con la gasolina y la presión, pues, voy a poner por todos los orificios. Pues, 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 igual en las espreas. Todo por afuera. En la cuba igual. Para que quede limpio. Con la misma gasolina lo voy a hacer. Entonces, déjenme lo hago. Pues, pues, una manera más rápida de hacerlo. Si es que tienen un compresor. Si no, pues, compren un carboclin. Vale 50 pesos. Y es lo mismo. Entonces, ahí te lo hago. Y ya les enseño cómo quedó. Lo volvemos a armar y lo montamos. Ya lo tenemos armado de vuelta. Simplemente fue eso. Le di así con una pistola de esas de pintar y con gasolina. Y ya quedó, pues, limpito. Muy, muy, muy limpio. Entonces, este... Vamos a proceder a ponerlo. Hay que poner, ya saben, su émbolo, su chicota de acelerador y su manguera. Y dos tornillitos. Que es todo. Nada más. Y, pues, ya vamos a darle marcha. Y acuérdense que ya cambiamos aceite. Ya cambiamos bujía. Y listo. Las balatas ahorita no las tengo. Pero ahorita vamos a ir a comprarlas para ver si las encontramos.